Bueno, a nuestro invitado del día de hoy es muy difícil presentarlo, pues tendremos que decir muchas cosas o no decir nada, solamente que es la mejor voz, hoy lo puedo ratificar en este momento, la mejor voz de México. Yo estoy hablando de un gran hombre que quiero que presente mi querida Julia Santibáñez, porque es muy importante, porque para ti es un personaje no nuevo, pero es un personaje... Sí, porque ella está muy chiquita. Por eso, hombre, gracias por el favor que me hace, pero bueno, dejémoslo en que han sido tantos los éxitos de nuestro invitado de hoy, tanto como solista y dentro de la agrupación de los hermanos Castro, que la verdad es que es un gran honor tenerlo aquí, señor. Encantadísimos de estar aquí con ustedes, Julia. Muchas gracias. ¡Gualberto Castro! A ver, mirad, ya no podríamos hablar de tu carrera porque ya todo el mundo la conoce. Tu carrera como cantante, como los hermanos Castro, tu carrera como actor, que eso sí podríamos empezar, ¿qué pasó con tu carrera como actor? Que lo hiciste, ¿durante cuántos años con Chabelo? La carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio, bueno, fue un programa, no, no, no. En los ochenta, ¿no? Sí. En los ochenta. En los ochenta. Pues, este, me dediqué más a la cantada que a la actuación, ¿no? Ya sé, ya sé. Aunque yo empecé en el teatro y tenía que hacer de todo. Tuve que aprender a bailar. ¡Guau! A cantar y a actuar. ¡Qué barba! Y, este, no sé si te acuerdas que hice Amor Sin Barreras. Por supuesto. La obra. Porque te digo que... El What's I Story. ¿Te estás peinando a cuadro? Está bien ese chino ahí. Rebelde. Ese chino. Qué presumido eres, vanidoso. Qué va. Qué va. Mira, fíjate, este es un disco muy reciente. Lo hice este año con Manuela Torres. ¡Guau! Excelente. Un dueto con Manuela. Se llama Entre Amigos. Y aquí está toda la serie de canciones que cantamos. Bueno, viene la kumbancha, ahora que soy libre, que cantara con mucha fama mi querida Manuela. Señora, tentación. Ya se la canto yo. Voy, mi Veracruz. Mi Veracruz, ¿te acuerdas que algún día, Julia, trabajé con Alberto Castro, le hice coros, y trabajamos en un lugar maravilloso que ya desapareció? ¿Cómo se llamaba? Tropicana. El Tropicana. No, no, no. ¿Como el Tropicana original? Así es. Como el Tropicana de Cuba. De Cuba, digo. Este era más chiquito. Amor de mis amores, a la que vive contigo. No lo olvido. Este es de Manuela Torres también. ¿Cuál es la que va a sonar aquí, mi querido Gualberto? Oye, este yo lo conozco. Él hizo todos los arreglos. Es el maestro. Popo Sánchez. Popo Sánchez. ¡Guau! Sí, él hizo todos los arreglos. Maravilloso. Y en este disco, en especial, perdón, tocan los mejores músicos de México, fueron invitados para hacer este disco. Para hacer el disco. Este disco. Y los arreglos son de Popo Sánchez. ¿Y cómo está concebido el disco? ¿Usted canta las canciones con Manuela, las que son de ella? ¿O usted canta solo las canciones de Manuela? ¿O cómo es? Arrancamos cantando la kumbancha los dos juntos. Pero todo lo demás son solos. Ella canta, por ejemplo, La que vive contigo, todos sus éxitos. Ella sola. Y yo canto otros yo solo. Hubiera estado interesante que usted cantara las canciones de ella y ella cantara las canciones de usted, ¿no? Pues, este, tengo otro disco, muy reciente también, que hice con los Castro. Ajá. Y ahí sí cantamos, canto con Manuela dos, tres, a dueto. Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresando nos cuenta dónde van a presentarse. Claro, cómo no. ¿Sí? Sí. ¿Cantamos, no? ¿Cantamos? No puedo. ¿Cómo, cómo? Era mi oportunidad de dar a conocer mi bella voz en el programa, caramba. Pero así, no tenemos pistas, no hay nada. Bueno, vamos a un cortecito en lo que nos ponemos de acuerdo. Ni monitoreo, ni nada. Vamos a un cortecito, volvemos aquí al ombligo de la luna. Me prestas el disco, perdón. En el ombligo de la luna, no se preocupe, por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, estamos platicando con el señor Gualberto Castro. Sobre este disco, el más reciente, ¿no es cierto? Entre Amigos. Sí, y aquí hay otro que... A ver, vas a ver. No, el de los Castro. Este. Ese mero. Ese mero, wow. Este es un disco muy especial. ¿Qué está? ¿Este cuándo salió? Está Jorge. Este año también. Ah, no, está tu sobrino, ¿verdad? Sí, este, porque Jorge se murió hoy, entonces, en su lugar entró su hijo. Igualito a él, qué bárbaro. Igualito. Igualito. Y aquí hicimos dueto con Alex Lora, fíjate. Con Margarita, la diosa de la cundia, con Manuela Torres, con Aida Cueva, con Cristian Castro. No, qué tal. Qué joya de disco, Gualberto. ¿Y este disco se consigue dónde? ¿Dónde se puede comprar? Qué joya. En Mix-Up. Sí, en Mix-Up. ¿Y está en plataformas digitales o no? Vean nada más sus bolitos. En Samuels lo venden. Los Castro. Ok. Entre Amigos. Ah, también se llama Entre Amigos. Sí. Ah, ok. Le dije a Jorge, oye, ya tengo el disco de Manuela que se llama Entre Amigos. No importa. Oh, qué lujo. Ay, guau. Y ahora el día, el 22, me voy a Monterrey a trabajar, vamos a trabajar nosotros tres. ¿En dónde, Gualberto? ¿En dónde van a dar? En un teatro. Ok. El día 22 van a estar? En Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. Luego el día 8 voy a estar en Tampico. Perfecto. Con otro concepto que se llama Los Triunfadores de la OTI. Ok, que van los mismos de siempre. Somos ocho cantantes. ¿Cómo les fue en el auditorio? Sensacional, ¿verdad? Sí, se llenó. El Metropolitan también. No, el Metropolitan no hemos trabajado. No, ahí no han estado, fue en el auditorio. Se llenó 10 mil adicionados a la OTI. ¿Quiénes estuvieron? Mario Pintor. Mario Pintor. Joshua. Joshua. Jimena Miller. Sergio Estivel. Eduardo Pintor. No, Mario Pintor. Mario Pintor, Eduardo. Mario Pintor. Es que él ya cuando empezó se puso Mario Eduardo. Es cierto, es cierto. Y está también Jesús Monarres, Cristal, Ariana e Imelda Miller. Somos ocho cantantes. No, bueno, qué lujo. Y en un momento juegan entre voces, ustedes, cantan. Son solos, duetos, tríos, cantamos todos juntos. Oye, Gualberto, ¿qué haces para conservar esa voz? Bueno, yo digo que hay una palabra mágica que se llama disciplina. Así es. Y yo he tenido una gran disciplina para con mi voz. Así es. Nunca he tomado, nunca he fumado y normalmente vocalizo constantemente, sí. Ahorita no porque me acabo de levantar de estar con una bronquitis tremenda. Pero la voz tiene que ejercitarse como el cuerpo, ¿no? Todos los días. Sí, es que las cuerdas vocales son dos músculos que hay que calentarlos, ejercitarlos. Tenerlos a tono, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando has visto a un futbolista que lo metan a la cancha sin calentar. No, claro que no. Así uno tiene que calentar también las cuerdas. Y ahora el 16, que es el aniversario de la Cueva de Rodrigo de la Cadena. ¿Va a estar ahí? Voy a cantar una canción. Ok. Una canción ahí. El 16 de noviembre, eso es... El viernes. El viernes. El viernes, perfecto. Ahí va a estar, en la Cueva de Rodrigo de la Cadena. ¿Y dónde vamos a poder oír el concierto de presentación de este disco entre amigos con Manuela? Es que ya lo presentamos en Lunario. Ah, ok. Ya lo presentamos en Lunario. Este año estuvimos siete veces en Lunario. Ah, nada más. Con los Castro, con Manuela. Luego hice un show que se llama Los Ángeles de Valberto. Ah, claro. Y canté con siete cantantes mujeres. A ver, ¿quiénes eran? Cuéntanos. Pues era Ana Sirré, era esta... ¿Lila Deneken? No, no era Lila. No, Lila. ¿No te tocó Lila? La Ochoa, este... ¿Amparo? No, no. La hija de Amparo Ochoa. Bueno, no importa. Bueno, siete de las más famosas. ¿Y usted? Y sí, todas cantaron conmigo. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué te falta hacer en este año? Presidente de la República. ¡Anda! ¡Anda! ¡Eso! Bueno, Gloria Trevis se iba a candidatear, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué usted no? ¿Por qué Walberto Castro no? Claro. Bueno, este... Bueno, yo siempre he tenido la idea de hacer algo en Bellas Artes. ¡Wow! Un concierto con una orquesta sinfónica en Bellas Artes, ¿no? Pues ya te tapaste, hay que hacerlo. Aunque he tenido la oportunidad de cantar con varias sinfónicas. Así es. Con la Sinfónica de Cuba fui a un concurso que se llama El Bolero de Oro. Y me tocó cantar allá y acompañado de una sinfónica. Luego fui a París, al Festival Internacional de la Canción en París. Y en el Teatro Olimpia también tuve la oportunidad de cantar con la Sinfónica de París, ¿no? De Francia. ¡Qué bien! Entonces has cantado con quien tú has querido, mi querido Walberto. Y has grabado también con quien has querido. He tenido la oportunidad de conocer muchas personalidades a nivel mundial, ¿no? He tenido la oportunidad de cantar con Polanka, con Sammy Davis Jr., con Frank Sinatra, con Tony Bennett. Así es. Porque estuvimos durante 10 años en Las Vegas, en el Cisars Palace. Así es. Que por cierto nos tocó inaugurar Cisars Palace. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¿En qué año? ¿En qué año fue la inauguración? Este... ¿80? Trabajamos desde... Desde 1960... ¿60? Hasta 69. ¡Wow! No, hasta 72. ¿Qué tal? Porque en 73 me separé y empecé a grabar yo solo. Como solista. Y te fue muy bien. Sí, la primera canción, hasta que vuelvas, fue un súper éxito. Sí, por supuesto. Oye, ¿y nunca has pensado en grabar Arias, grabar algo de ópera? Es que... Hacer un disco con ellos, trabajar con un Plácido Domingo, con estos grandes, estos grandes tenores. Sí, aquí en este disco está... Grabé un sole mío que es semiclásica, ¿no? Semiclásica. Pero te quiero platicar que, por ejemplo, para cantar ópera tiene uno que nacer con la tesitura. La tesitura es como la estatura de uno, ¿no? Así es. Llegas hasta aquí. Y ya. Sí, no se puede. Y entonces, yo siempre fui lo que le llaman un tenor corto. Ok. Que no tuve la tesitura para poder cantar ópera. No me digas eso. Sí. Pero estudiando puedes dar tonos. Bueno, es que hay dos clases de, ya sabes, uno que es el full voice, ¿no? Y otro que es la voz falsa, el falsete. El falsete, exactamente. Y con los castros siempre me tocó cantar en falsete porque yo hacía las partes de una mujer. Exacto. Entonces tenía que cantar muy alto. Eres como la soprano del grupo, ¿no? Sí. Eres como la soprano. No como, era la soprano. Era el soprano. Con el soprano. Sí. El soprano. El soprano. El soprano. Con los sopranos. Con los sopranos. Entonces, ya tenemos Monterrey, ya tenemos varios lugares donde voy a presentar. Voy a Tampico también. Y después voy a Cuernavaca el día 15. Ok. Vamos a un lugar que se llama Burgos. ¿Qué? Un fraccionamiento muy bonito. Y ahí hay un club que se llama Burgos. Y vamos a trabajar también ahí. Luego, este viernes, canto ahí en la cueva una canción. Luego, el domingo, hay un lugar que se llama Villa Flamingo. Es un lugar de un amigo mío, muy grande, le caben mil quinientas personas. Y voy a cantar con una sinfónica precisamente ahí. ¿Aquí en la ciudad o es fuera de la ciudad? No, aquí, aquí. ¿De la ciudad? El domingo, el domingo próximo. Perfecto. Está muy activo, don Alberto. No para, nunca has parado, ¿verdad? No. ¿Nunca has parado? ¿Nunca has parado? ¿Siete lunarios? No, nunca he parado, la verdad. Soy... ¿Ni para tomar aire? A veces. Ah, bueno. Julia. ¿Eres Julia o Julieta? No, soy Julia. 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 Oye, el 31 de diciembre vas a cantar en algún lugar para ir apartando fecha. Es que tengo un proyecto que vamos a hacer en la sala de Roberto Cantoral. ¡Wow! Que se va a llamar, o Alberto Castro, la leyenda. ¡Uf! Maravilloso. Y va a hacer varios bloques. Que el primero va a ser, o Alberto Castro en Broadway. ¡Oh! Y voy a cantar una parte de The West Side Story. Una escena con actuar y cantar, ¿no? Y luego, Alberto Castro en Las Vegas. ¿El repertorio que cantó allá? Voy a poner un video del show de Judy Garland, donde estamos los Castro y cantamos y bailamos. Y luego voy a hacer Alberto Castro en Blanquita en Blanquita. ¿Y hay fecha para este proyecto? No, porque lo estamos estructurando. Porque es un proyecto muy ambicioso, donde vamos a tener un ballet, una gran orquesta. Oye, no dejes de venir a invitarme. No es fácil, claro. Tienes que venir. Claro. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. También es un honor, porque además tengo que presumir, ahorita que hablaste de la XW, la primera entrevista que hice yo en mi vida, en mi vida, aún como periodista, fue al señor Alberto Castro. Claro, y en los pasillos de la W. En los pasillos de la W. Que hay mucha gente ahí alrededor nuestro. Fue mi primera entrevista, ¿cómo lo voy a olvidar? Tengo esa foto. Tuviste mi padrino. Tengo esa foto, fíjate. Mi padrino, periodista y además también como... Y además cantó mucho tiempo conmigo. Exacto. Sí, sí, lo dijo. Viajamos por todo, por todo México, por toda la República. Y ella cantaba una canción que se llama El Mundo. El Mundo. No, esta no te amore, no no piú, pensa tú a ti. Ah, mejor. Tu aperto, yo aquí per guardar y un torno amé. E en torno amé, chira del mundo come siempre. Vámonos a un corte. Muchas gracias, Iguala. Te amo. Gracias a ti. Te amo. Muchas gracias por invitarme. Ahí les dejo esos discos para que puedan fondear o algo. Va, va. Gracias. Julio, muchas gracias. No sabía, regresamos. Estamos en Ciudad de 21, el canal del Congreso de la Ciudad. El canal de Congreso de la Ciudad de México. Y hasta sudé de la vergüenza que le debo cantar. Me cantó. Gracias.